hola amigos y amigas bienvenidos al vídeo de hoy en esta segunda parte de la cómo se podría decir de la función de salto de nuestro personaje vamos a aprender cómo hacer que el tiempo de caída sea más rápido ese es el comentario que más me han dejado en ese vídeo de cómo se podría hacer que nuestro personaje caiga más rápido más lento y eso lo vamos a aprender en este vídeo de una manera rápida y sólo con dos líneas de código vamos a lograr este efecto y también van a poder utilizar o implementar este proceso a cualquier otro proyecto que estén realizando en tres dimensiones muy bien y antes de empezar quería agradecer a marcelo naim él nos está apoyando desde la página de patreon y tiene acceso a todos los códigos de este canal si no sólo al código de este vídeo sino a todos de los otros vídeos y cursos y tutoriales que hemos hecho tiene acceso a todos esos códigos y archivos así que para todo aquel interesado también voy a dejar el enlace en la descripción y también los invito a que compartan este vídeo para que otras personas también puedan aprender a crear sus propios videojuegos y de paso también ayudarían a que este canal crezca y si este vídeo al final les sirve o les gusta los invito a que dejen un like y si aún no se han suscrito también los invito a que se suscriban a este canal creo que eso sería todo y ahora sí empecemos muy bien entonces vamos a hacer este método en este código de lógica personaje 1 ahorita deben estar viendo la imagen de pausa y lo que vamos a agregar es esta variable de entero que se llame fuerza extra y con esta variable lo que va a hacer es va a multiplicar la fuerza de gravedad que aumente cuando estemos cayendo entonces colocamos esta línea public in fuerza extra que empieza con 0 y ahí lo vamos a cambiar en el inspector y luego nos vamos hasta la parte donde dice aquí en donde estoy cayendo agregamos esta línea rb que es el nombre del read body que le puse así rb ahí está y le ponemos punto at force fuerza extra que es la nueva variable que hemos creado abrimos perdón at force abrimos paréntesis fuerza extra por physics punto gravity este es el vector de gravedad y la gravedad simplemente agrega una fuerza en el eje z apuntando hacia abajo entonces lo que hacemos aquí es que cuando estamos cayendo multiplicamos la fuerza de gravedad perdón el vector de fuerza de gravedad a dependiendo el número de la fuerza extra entonces si es por 2 vamos a caer el doble de rápido y 3 y así sucesivamente entonces muy bien guardamos y nos vamos a unity y aquí ahora van a ver una variable que se llame fuerza extra por ejemplo creo que la fuerza de salto empezaba con 8 y vamos a colocar que sea 2 entonces le damos play y quiero que vean qué va a pasar ven saltamos pero como se dan cuenta tampoco estamos saltando mucho porque porque cuando bien presionamos la tecla de saltar ahí estamos en el estado de estar cayendo entonces lo que necesitamos hacer es cambiar aumentar la fuerza de salto por ejemplo en vez de 10 que sea 12 y ahora vamos a probar saltamos y ven ahora si está funcionando de mejor manera nuestro salto también podemos aumentar más todavía 15 y creo que si ahí estaría mejor ya podemos saltar encima de los obstáculos ya tendrían que jugar un poco con los números si quieren que caiga aún más rápido pueden poner no sé 5 pero tendrían aumentar esto como a 30 y caería mucho más rápido de lo que estaban anteriormente entonces también con este método pueden modificar que tan rápido caen dependiendo no sé cuando cogen un objeto que los haga más pesados o otro otro tipo de cosas no ya tienen una forma de implementar un método en esta serie para que nuestro personaje pueda saltar más alto y también caiga más rápido muy bien con esto llegamos a la parte final de este vídeo como vieron es una manera bien rápida y corta para poder realizar este efecto de modificar el salto de cualquier objeto en tres dimensiones sólo es cuestión de ver en qué parte quieren implementar que la gravedad se aumente del proyecto que estén realizando antes de despedirme recuerden también de darle like a este vídeo si les ha servido les ha gustado muy bien eso sería todo por hoy me despido y como siempre que tengan un excelente día adiós